Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura fuera de la rutina. Bueno, como les contamos hace varios videos y nuestras historias de Instagram, que si no nos siguen aquí les dejo todos los datos para que nos sigan y nos den like y nos ayuden a que esta comunidad crezca, vamos a ir al nevado del cucuy. Y en este primer video les voy a entregar toda la información necesaria que tienen que tener en cuenta si quieren revisar esta aventura. Para la entrada al parque, si tienes hasta 25 años, tienes que pagar $21,500 pesos. Si tienes de 25 a 65 años, tienes que pagar $36,500 pesos. Y si tienes más de 65 años, la entrada es totalmente gratis. En cuanto al guía, por todo el tema de la pandemia y todo este tema de la bioseguridad, hay guía por cada grupo de cuatro personas. Tienen que pagar $180,000 pesos para el guía. Este precio no se negocia, no se rebaja, es muy seguro este precio porque tienen que entrar con alguien que sepa dónde está caminando en el nevado porque ustedes corren el riesgo de perderse. Y ya hay varias historias de personas que se han perdido y han pasado muchas tragedias. Así que por favor, si tienen un guía que sea certificado por el parque, no se dejen meter las manos de que sea un guía más barato. Esta es la cuota de parques nacionales y por favor, consulten al parque nacional y solo los guías. En cuanto al seguro del parque, son $7,500 pesos por persona. Este seguro les cubre si alguno se enferma, si hay alguna fractura, si alguien se muere, que Dios quiera no, se muere. Hay toda una manera para bajarlo en el nevado, hay rescates, hay todo esto lo culo de seguro que son $7,500 pesos. Para llegar hasta la entrada del parque, tienen que tomar un transporte. Bueno, si ustedes tienen carro y viajan en camioneta, que sea 4x4 o de atracción, muy pro, pueden llegar hasta la entrada del parque con su carro y tienen un parqueador para dejarlo ahí. Sin embargo, la mayoría de carros no aguantan esta vida, que en épocas de invierno es un poco difícil, es mucha trocha, entonces lo recomendable es que paguen el transporte. En este caso, nosotros somos 4 personas y nuestro transporte costó $200,000 pesos. Y bueno, como ustedes saben, yo hoy he hecho un video de cómo vestirse en capas. Por acá les voy a dejar la pestañita para que vayan a verlo. Y este es un ejemplo súper práctico que les puedo mostrar cómo voy a vestir para subir al Gokui. Vamos a llegar a una altura de 5.000 metros a Super Páramo. Esto quiere decir que tenemos que estar livianos, es una camioneta dura, es una camioneta que es en subida, pero también tenemos que estar abrigados del frío. Como les había contado anteriormente, pues vamos a hablar de las capas. Y pues les voy a mostrar como cada capa que voy a utilizar en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Bueno amigos, entonces la primera capa que voy a utilizar en la parte de abajo, como ustedes saben, yo tengo una rodilla operada, por ende tengo que protegerme bastante del frío. Es este pantalón, es un legging, que si pueden ver el material, si quieres acercar a la cámara. Si pueden ver, el material por dentro es bien peludito. Este legging lo conseguí en Decatron, cuesta $40,000 pesos y es un legging térmico especial para caminata. Entonces saben que Decatron siempre marca recomendado en fuera de la rutina. Y pues este pantalón es perfecto para esta primera capa. Esta segunda prenda que es la que va encima, es un pantalón de tela sintética, como pueden ver, no es de algodón y es como una licra. Este pantalón es de Nike, lo conseguí en un outlet. Realmente es de niño, pero pues me gustó. Y este pantalón es la que va en la capa de arriba, por ende si se moja, se seca fácil. Y si se moja, no me queda la tela húmeda y cuando vente, pues voy a sufrir de frío, ¿no? La idea es que mantenga el calor con la primera capa y esta con la segunda. Bueno, en la parte de arriba, entonces esta es mi primera capa, es una camiseta que es una lica. Es de manga larga, esta la utilizo para montar bicicleta, pero eso también sirve porque ayuda mucho a transpirar. Y es bastante cómoda, entonces si quieren verla, aquí la pueden ver bien. Es una tela bien interesante. Y lo mejor de eso es que no queda húmeda, entonces perfecta para la ocasión. Esta es la segunda capa que va encima de la camiseta, pues de la camisa que les acabo de mostrar. Esta es un saco térmico de Columbia, esto es lo que sí en Estados Unidos en un outlet. Este saco es perfecto para caminatas de montaña, es peludito por dentro. Si quieren les muestro acá, mira. Es peludito por dentro, pero permite la transpiración y mantiene bastante el calor. Y como pueden ver en la capa de arriba, es un material sintético de lo mismo. O sea, no va a quedar húmedo, no va a quedar mojado en caso de que llueva. Y amigos, la última capa que es lo más importante de la cortavientos, esta yo se las había mostrado cuando fuimos a Matarredonda. Esta es una chaqueta Colombia que compré en una outlet de Miami. Como ustedes saben, en Miami hace calor y todas las cosas que se ve en Colombia tienen un muy buen descuento. Este es rompevientos, especial para el frío. Y como siempre les traigo la recomendación de Decathlon, que es esta chaqueta. Esta chaqueta Decathlon la conseguí con descuento, costó 147 mil pesos y es exactamente lo mismo, es un cortavientos. Tiene también refuerzo por dentro para el calor, tiene también para cubrirse aquí el frío en la cara. Todo igual que la Colombia, solo que la marca es diferente, que es quechua. Y por último, pues también hicimos un video sobre botas para caminar, para senderismo, que se los voy a dejar aquí en la pestañita de arriba. Estas son las botas que voy a llevar a la cucuy. Estas son unas botas quechua de senderismo de tracking, tienen todo para caminatas, son impermeables. Tiendes de caña media para que sea un poco más fácil la caminata, ya que es un empinada. Y pues nada, miren, aquí pueden ver el detalle de la suela. Perfecto para terrenos que son un poco complicados, que no son tan planitos. Bueno amigos, para llegar hasta el cucuy tienen dos opciones, pueden irse en bus o en carro. La primera es en bus, nosotros buscamos en internet y está Pimbus, que ofrece el transporte por 100 mil pesos por persona. Es un viaje de 8 horas, es un viaje bastante largo. Y es una carretera que es un poco complicada. Digamos que hasta ahorita mala carretera está en buenas condiciones y de ahí para allá ya hay pedazos y pedazos que son bien difíciles y más ahorita ni en viernes. Aquí les voy a dejar todo el link en la descripción de dónde pueden conseguir el pasaje. Y pues el precio que esté actualizando. Se acuerdan que de acuerdo a la temporada los precios van variando. La segunda opción es el carro. En carro particular es lo mismo, son 8 horas, un poquito más de viaje, con paradas pues ya considerables. Yo pararía como cada 3 horas por lo menos a comer, a cirar las piernas. Son un total de 5 peajes. En Google dice 5 peajes, pero voy a hacer la tarea en serio de buscar cuántos peajes son. La vía es doble calzada hasta Itama, hasta donde sea y donde recuerde. Pero pues aquí les voy a dejar toda la información. Listo amigos, maleta hecha. Entonces nos vemos en el cucuy. Y así empieza nuestra aventura. En este primer video les mostraremos más que todo información sobre cómo llegar al cucuy. Para eso nuestro viaje empieza desde Bogotá, saliendo muy temprano, más o menos a las 6 y 30 de la mañana. El primer tramo de nuestra ruta es Tunja, Paipa, Duitama, Serinza, Belén, Tutazá, Santa Rosita, Susacón y Suatá. Desde Bogotá hasta el cucuy hay 4 peajes. Y el valor de los peajes es el siguiente. Peaje Andes te cuesta 9.100, peaje El Roble 8.400, peaje Alvarracín 8.400 y el peaje de Tutá 8.400. Y de vuelta debes pagar únicamente 3. Es decir que es un total de 59.500 pesos colombianos en peajes. Y en cuanto a la gasolina, gastamos ida y vuelta 150.000 pesos colombianos. Así que amigos, bienvenidos a mi territa, a Boyacá. La carretera es doble calzada hasta Duitama. A partir de aquí empezamos a subir hasta Tutazá. Antiguamente, hace unos 50 años, era un territorio lleno de frailejones. Que hoy en día quedan pocos destellos del gran páramo que podíamos encontrar en este lugar. Bienvenidos a las montañas que me motivaron para crear este canal, en busca de planes y lugares nuevos. Donde la gente pudiera salir de la rutina y reconectarse con la naturaleza, con lo que realmente somos. En medio de cultivos y nacimientos de agua, la carretera nos va llevando por esta locura que es Colombia. Donde hace unas horas estábamos a unos 15 grados, para pasar a casi 5 grados en lo más alto del páramo. Y bajar hasta Zobatá a unos 21 grados. Creo que es el único país que en un día puedes pasar por tres pisos térmicos. Afortunadamente, eso nos acompañó en esta travesía. Y espero que ustedes, si deciden tomar este viaje en carretera, lo tomen de día. Para que aprovechen y conozcan lugares llenos de magia y de gente muy amable. Nuestro camino seguía hasta Zobatá. Sin saber lo que nos esperaba, nuestro plan era almorzar en este lugar para empezar a subir al Kukuy lo más temprano posible. Aquí ya era alrededor de la una de la tarde. Amigos, ya llegamos a Zobatá. Más o menos fueron seis horas de viaje. Seis horas larguitas porque paramos un poco en Tunja. Pero tenemos un problema y es que no podemos pasar hasta el río. No podemos pasar porque hay una carrera. Entonces tenemos que esperar acá. Entonces les voy a mostrar unas cosas que pueden encontrar en Zobatá. Igual estamos buscando una almorzada, si saben que es complicado para mí encontrar comida. Amigos, estamos parados en Zobatá. Tenemos una hora, así que bienvenidos a Zobatá. No tenemos ni la más mínima idea de la historia de Zobatá. Prometo buscarse las ciudades de los aquí en este video. Encontramos una iglesia muy chévere. Tiene varios colores, varias arquitecturas. Y les voy a indagar más para contarles sobre este pal. Zobatá, el lugar llamado por los Miskas como el dominio del sol. Era el hogar de una mezcla de tres culturas. Chipchas, Caribes y Choques. Este lugar era de suma importancia en cuanto a su ubicación y producción agrícola. Estaba controlado por el cacique Zobatá. Y por eso mismo fue conquistado en 1545 por la mal llamada colonia española. Siendo el lugar más importante entre la zona de Boyacá y Santander. Años más tarde sería el punto vital para la independencia de Colombia. Y como todos sabemos, entre más arreglado haya sido el lugar a una cultura indígena, más grande será su iglesia. Juzguen ustedes mismos el tamaño de este lugar. La historia de este Jesús Morenito se la contaremos en Wiccan en nuestro próximo video. Hola amigos, información del día. Seguimos aquí atorados en Zobatá. Llegamos a la una de la tarde. Veníamos como en tiempo porque la subida está muy peligrosa por la carretera. Pero seguimos acá atorados esperando a que nos abran. Ayuda. Como pueden ver, hay un montón de gente esperando acá para poder pasar. Pero nada, nada que nos dejan. Mi recomendación es que tomen la vía que va por Pente Pinzón. Si decidir ir por Capitanejo, la carretera no está en las mejores condiciones. Y está en el borde del río, así que nos harán exactamente si hay bloqueos o no. Después de este imprevisto, nos quedó alrededor de dos horas y media de trayecto. Logramos salir de Zobatá hacia las tres y media, casi cuatro de la tarde. Pasando el río Chicamucha, empezamos a subir la montaña por la Boavita, Laudita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba y finalmente el Cocuy. La carretera tiene varios tramos un poco complicados, pero no imposibles. Tengan cuidado saliendo de Laudita hasta San Mateo y a la entrada de Panqueba que se debe pasar por un río. Este que está acá es Boavita y el de fondo es Laudita. Amigos, pues estamos en Guacamayas. La verdad es un pueblo muy bonito. Logramos salir de Zobatá. Y todavía nos quedaban dos pueblos más para llegar al Cocuy. Miren, algo muy chévere que tienen Guacamayas es que todas las casas están pintadas así. Digamos, esta zona es verde, aquí esta zona es azul y en la entrada del pueblo son casas amarillas. Entonces es muy bonito y es muy atractivo para el turista. Finalmente llegamos al Cocuy y anoche no grabé cuando llegamos porque llegamos tipo seis y media de la tarde después de todas las aventuras que tuvimos.